Cambiemos de noticia, por favor, estoy medio ciego. Mami Jordan dice que la perversa se emborracha estando embarazada y que se irá a parir interesadamente a los Estados Unidos. Señora, eso es una cosa muy fuerte, porque con los niños hay que tener sumo cuidado y sobre todo cuando lo llevamos dentro de nosotros, porque cualquier cosa puede alterar su cerebrito, su sistema nervioso, y después preguntamos ¿y por qué el bebé salió con esto? ¿y por qué el niño salió así? Es porque nosotros como madre no tenemos el cuidado necesario mientras lo llevamos aquí adentro. Pero sobre todo hay que ver si lo que Mami Jordan está diciendo es real. Mira, qué buen punto. Mira, dicen que cuando el río suena, no es la primera persona que dice que la pelve le da al chupe estando en estado. Pero no es la primera persona a la que Mami Jordan difama también. Pero nosotros no estamos hablando mentiras, porque ella fue a un programa, le preguntaron que si ella no bebe, y ella dijo al principio sí me tomaba mis traguitos. Porque no sabía que estaba embarazada. Pero hace un tiempo que ya no lo hago, entonces quizás, como puede ser verdad, puede ser mentira. Es fuerte esto, yo tengo una amiga que... Por lo que he visto, he visto a la perversa muy enamorada de su embarazo, le he visto ñañando su embarazo, y una madre, y nosotras sabemos que hay un instinto maternal que no te permite hacerle daño a tu bebé en tu sano juicio. Vamos a escuchar lo que dice, que yo no quiero que la perversa sea tan perversa. La rata, tíralo. Voy a apostar un millón de pesos. Emma, oye bien lo que estoy diciendo. Un millón de pesos voy a apostar. Un millón de pesos, ay que me desmienta, voy a subir un video ahorita con la perversa que lo encontré de la última vez que salimos, viviendo borracha y con tres meses de embarazo. Dos meses, perdón, tenían ese tiempo. Yo no entiendo, esa mujer siempre está borracha, yo no sé cómo que ella no ha botado esa barriga por la boca, ojalá que la bote. Pero que esa vida es bella y hace lo que quiera con su bebé. Ella es familia tuya. Sí, me molesta. Ya. No, realmente si una mujer embarazada no puede estar parada en una guagua, en un metro, no puede estar en un escenario. ¿Usted sabe lo linda que se ve una mujer bonita, lo bella, que se ve una mujer con esos vestidores por los pies como unas locas? ¿Ustedes saben lo bonita que se ven esas mujeres? Ah, no, ella quiere andar con ese barrigón como una maldita loca. Yo quisiera ver a Marquillola embarazada. Ahora, mira. Se atreva a hacer un hot. ¿Ustedes saben? Yo voy a hacer pilas de hot porque a mí yo no soy rica para mantenerme. Ahora, sí le digo. Y este cuerpo se chupa 200 mil pesos diario en comida. Voy a apostar un millón de pesos. Emma, oye bien lo que estoy diciendo. Un millón de pesos voy a apostar. Un millón de pesos. Ay, que me den miento. Voy a subir un video ahorita con la perversa que lo encontré de la última vez que salimos viviendo borracha y con tres meses de embarazo. Dos meses. Perdón, tenía en ese tiempo. Yo no entiendo. Esa mujer siempre está borracha. Yo no sé cómo que ella no ha botado esa barriga por la boca. Ojalá que la bote. Pero que esa vida es bella y hace lo que quiera con su vida. ¿Ella es familia tuya? Sí, me molesta. Ya. No, realmente si una mujer embarazada no puede estar parada en una guagua, en un metro, no puede estar en un escenario. No puede estar linda. Que se ve una mujer bonita, lo bella. Bueno, aquí es importante que cuidemos la fuente, pero Michael Nova me dijo ayer. ¿Y quién es? ¿El truco? ¿Qué es el truco? Michael Nova me dijo ayer. ¿No va a truco? No va a truco. Que su última presentación iba a ser en Euphoria el miércoles. El miércoles pasado. Ajá, correcto. Sí. Paulita no me deja mentir. Pero que ella se va de gira para Estados Unidos. Y que en el tiempo que coincide la gira va a parir allá. Ok, este es mi momento de la primicia. Ok. Uno, dos y tres. Tíralo. Y esta mañana escuché que en el Bochinche estabas hablando de que es la primera presentación de la primera semana, que ella va a estar el domingo, el sábado en Sable Español. Español, si te interesa el dato, el último concierto de ella va a ser el domingo en el concierto de Los Jujos Gay, que va a ser en San José. Va a cantar ella, La Insuperable y Tokicha. Y te digo algo. Y después se va para Estados Unidos. Sí, mi humilde opinión. Adelante. Ella tiene que parar. Sí. Porque es que, mira, eso es un saco. O sea, está bien que tú te sientas bien, pero esos brincos que tú das, eso es fuerte. Mira, amor, se mueve. Hay dos cosas. Aunque la Insuperable dio golpe de cintura y después fue a París. La Insuperable nunca se ha movido en tarima como se mueve la... Y no era tan borrada. No, no, no. Porque es una manjada. Se lo baila bien. Oye, si ella no bebe, no hay problema. Una mujer embarazada va a ser enferma. Sí, puede matirlo. Puede arco, darme todo. Pero no como tú lo vas. Pero ven acá y David. Sí, sí. Ahora, la cuestión es lo siguiente. Supongamos que sea cierto que la perversa está de borrachona. ¿Por qué la mamí lloran si es amiga de ella? ¿Por qué la mamí lloran? Si la perversa te permite compartir con ella intimidad, vas a tirarla para menos. Porque ella no es amiga de nadie. Ella no es amiga de nadie, pues se discutieron y no lo saben. Y ese movimiento, Paola, es inofensivo, mira. Es inofensivo, pero ella en tarima se mueve porque es una desgraciadita. La malva baila bien. Mira qué linda la barriguita. Ella está muy bella. Ella está muy linda. Ahora, esa barriga para mí es de dos semanas. Pero dice que ella está pariendo. Recuérdese que en enero yo me sometí a una cirugía que fue un retoque y la perversa días después se sometió a una abdominoplastía, a una mini abdomen, para corregirse algo de acá. O sea, que se ve que está prensado ahí. Exactamente. O sea, de ninguna manera ella va a hacer una barriga igual que las demás porque ya tiene su cirugía. Aparte que es flaquita. Ella es muy flaquita. O sea, no se le va. Ella va a quedar preciosa. Ahí va a quedar. Ella ya está preciosa. Sí, ahí va a quedar más linda. Y que ella vaya para ir a Estados Unidos, ¿cuál es el problema si ella va a pagar a su clínica? Además, ¿cuánta gente de aquí no se van con el pancón? ¿Qué gancho tan grande? La gente no sabe el dinero que tú tienes que pagar por un hijo que nace allá tú viviendo fuera de ese pancón. No, legalmente. No, y sobre todo tener el proceso de tener que llevarlo, de hacer tantas cosas. No, ilegalmente si pagas la clínica, tú puedes parir allá y tiene papeles, pero si te vas, tú sabes que si tienes pizza de turismo. Hay chiquilíos. Hay un chiquilíos. Sí, hay problema. Mami Jordana, porque no pretemos invocarla más adelante, hace un comentario bastante desacertado, feo, horrible, decadente con relación a Dios, nuestro creador. ¿Qué? Tíralo. Quiero dar a Dios una semana para que me revuelva mi Instagram para atrás. ¿Por qué? Permiso. No se metan en problemas. Cuidado con papá Dios. Usted no tiene la misma conversación que yo. Yo te voy a decir algo. Yo anoche tuve una comunicación muy bonita con Dios. Dios me dijo a mí, cállate bajo a todo. No me diga bajo a todo. Que tú eres una güey del todo. Dios me dijo, cállate, que tú vas a recuperar tu cuenta de Instagram. Y le voy a decir algo. Ustedes no hablan con Dios como hablo yo, pero yo le voy a dar tres días para que me la devuelva. Y si no me la devuelve, le trae esto a tiro para allá arriba. No me importa lo que ustedes van a decir loca o lo que sea. A mí no me importa nada, tranquilo. Ya yo le estoy diciendo lo que va a pasar si yo pierdo mi cuenta de Instagram. Supuestamente, Dios. Cualquier cosa allá sola. Yo no tengo que ver con eso. Le voy a entrar a tiro a Dios, a Jesucristo. Supuestamente. Le voy a dar diez tiros en la cabeza. No. ¿Qué es lo que? Que eso va a mutear. Eso es mentira. Si lo mutea, te voto de mi programa. Voy a dar a Dios una semana para que me devuelva mi Instagram para atrás. No se metan en problemas. Cuidado con papá Dios. Usted no tiene la misma conversación que yo. Te voy a decir algo. Yo anoche tuve una comunicación muy bonita con Dios. Dios me dijo a mí. Cállate. Yo estoy llorando ya por verle. Ay, Dios mío. Eso es herejía. No, eso está muy mal. Pero tú, yo no sé. A mí me gusta como hablar de María Esther y podemos buscarla de nuevo. Otra vez, cuando no te pareces es suficiente. Niña, oye el cuento. Imagínate que estaba hablando con la Masha. Masha, la de la cartera, la que dice que la apoye y que eso no. Mi amor, y le dijo, adivinen qué, que Rochi le tira. ¿Tú sabes por qué Rochi le tira a Masha? Porque es menor. Pero Rochi no aprende. Rochi no aprende. Hoy tú viniste, fue cuerda. Lúcida. Lo bebí anoche. Llegó tarde, pero hay que dámela. Hasta qué hora, hasta qué hora para que dormí. Me dormí temprano. Hasta pésca, amor. Tíralo. Niña. No le creo mucho a Dillon Baby. Yo quiero que salga de tu boca. Será verdad que el guas Rochi te estaba enamorando. Venis, ¿y quién no me enamoró? No lo creo, Rochi. Yo no creo. Masha, espérate. Ten mucho cuidado con tu venida a decir a mi plataforma, al edificio amarillo, que mi cuñado, el esposo y padre del hijo de la demente te enamora. No te lo voy a permitir. No creo eso de mi hermana. Esa mira de peligrosa la que te está dando ella, mi amor. Mira. ¡Ah, lo juegato! Ni una de ellos dos, cojones. ¿De cuál de dos? ¿De cuál de dos? Y de la demente el hijo Rochi. No, espérate, Masha, espérate, espérate, Masha. Ven a decirte algo. Y tú no eres amiga de nadie. Tú no eres amiga de nadie. ¡Masha 3, mami, yo eran cero! Ven a decirte algo, Masha. Un aplauso. Díjale, Masha, ¿y cómo tú sabes? No, esto, en verdad, sí. Nunca he podido tener amistades así decentes, porque tengo un problema. No, realmente tuviste una. Yo creo que ella se hace amiga de las mujeres cuando recoge el marido, porque mira ya, amiga del insuperable, ahora. Ella no tiene el marido, ya. Ella no tiene el marido. Te voy a retirarme a mi s**t. No le creo mucho a Dios. Que me dicen que Rochi se la pasa arrebatado de mi ropa en la gira, mi amor, y que no puede ni cantar, y que tienen que recoger. Niña, estamos al aire. ¡Ay, Dios, qué! Dios mío. Vamos a tener que devolver ese dinero a todos los contratos. Mira la inocencia de los niños, dicen la verdad como los borrachos. Rochi no aprende, ¿verdad? Con las menores, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, mi amor? Tanta mujer mayor de edad que parece menor o flaquita, mi amor, y así, sin nada. No, porque está bien arreglada, pero está bien jovencita. Señores que envían a Masha con sus dos colitas y eso es fuego. Además, lo que hace una mujer vieja y ponele la cara de niña, porque ¿cuál es el marido? ¡Y la cara de niño! ¡No! ¡No, no, no! ¡Un cuerpo de hombre! ¡Y si es por allá abajo también, eso se pone otra vez! ¡Como está! ¡No pregúntale a Verónica! ¡No, Rema!